Al día de hoy vamos a analizar el informe de la Bolsa de Valores de Asunción del mes de abril. Como en el video anterior yo analicé el informe de la Bolsa de Valores del mes de marzo y al día de hoy vamos a analizar el del mes de abril donde vamos a ver los volúmenes de las operaciones de este mes, cuánto de negociaciones, cuáles fueron los activos financieros, los títulos valores que más se negociaron en la Bolsa de Valores de Asunción, cuáles fueron las casas de bolsa más destacadas y así sucesivamente en todos los detalles e informes que la propia Bolsa de Asunción nos dispone. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, me llamo Jackson Correa y en este canal aprendemos a cómo invertir nuestro dinero en la Bolsa de Valores de Asunción y cómo nosotros podemos obtener nuestra libertad financiera con el tiempo a través de nuestras inversiones. Si tienes interés en aprender a invertir tu dinero te sugiero que suscribas al canal y actives la campana. Antes de empezar te voy a pedir una ayuda, que dejes un me gusta en este video porque eso ayuda a que llegue a más personas para que YouTube divulgue a más personas y así más personas en Paraguay puedan aprender a cómo invertir su dinero en la Bolsa de Valores de Asunción. Y la segunda cosa es que en la descripción existe un link que te llevará a un formulario donde el objetivo de ese formulario es descubrir las mayores dudas, problemas y temas que se desconoce sobre las inversiones y la Bolsa de Valores. El objetivo principal de ese formulario, de esas preguntas en sí, es saber cuáles son las mayores dudas de las personas a la hora de invertir su dinero o a la hora de pensar en invertir. Cuando ni está invirtiendo y tiene dudas de cómo empezar a invertir, entonces ese formulario va a tener el objetivo de traer contenidos en el futuro más enfocado para saciar, para solucionar problemas, dudas y desconocimientos sobre personas de cómo invertir en la Bolsa de Valores. Entonces, conto con tu ayuda para que respondas adecuadamente con sinceridad ese formulario con el objetivo de traer contenido más relevante al canal. Ahora vamos a la pantalla de mi computadora para analizar el informe de la Bolsa de Valores de Asunción del mes de abril. Como pueden ver en pantalla, es el informe que la propia Bolsa de Valores de Asunción nos dispone. Bueno, generalmente ocurre 7 días después del cierre del mes, o sea, en el día 7 ya me llegó la notificación que este informe ya estaba listo. Y si quieres tener acceso a este informe, acá en la descripción va a tener un link donde te va a llevar directamente a la página donde podrás ver todos los informes de todos los meses de varios años también. Bueno, como podemos ver, las principales variaciones fue el volumen de negociación del mes de abril en comparación con el mes de marzo. Como podemos ver, en el mes de abril hubo una negociación de 2.000 millones de guaraníes aproximadamente. Y en comparación con el mes de marzo hubo una disminución de un 9,81% en el volumen de negociación en la Bolsa de Valores de Asunción. O sea, en un mes a otro hubo una disminución de casi unos 10% en el volumen de las operaciones de la Bolsa de Valores de Asunción. Ahora, comparando el volumen actual con el volumen de 2022 en el mismo periodo, hubo un aumento de 72% en comparación al año pasado. O sea, que la Bolsa de Valores sigue creciendo. Y el volumen acumulado versus el volumen acumulado en el año anterior tuvo un acrésimo de 70% en total. Entonces, sigue creciendo. No solo porque en el mes de abril hubo una disminución de 10% en comparación al mes de marzo, significa que la Bolsa de Valores no está creciendo. Tenemos que comparar con periodos más grandes de 1, años más o menos para saber cómo realmente está la Bolsa de Valores. Porque en un mes puede haber un volumen bajo, pero en otros meses puede existir volúmen altos de negociaciones. Y más abajo podemos ver también que el volumen negociado por instrumento es casi total de bonos. O sea, que casi 99% de las negociaciones en el mes de abril fueron solo en bonos. Un pequeño porcentaje en fondos de inversión y una pequeña parte en acciones. O sea, que las acciones todavía no son muy líquidas en la Bolsa de Valores de Asunción. La mayoría de las personas prefieren invertir en renta fija en los bonos. Más al lado vemos también el volumen negociado en moneda. Fueron de 61% en la moneda guaraníes y 39% en la moneda dólar. Y también el volumen negociado por mercado, ya sea mercado primario o mercado secundario. Recordando que el mercado primario es la primera emisión, la primera colocación y el mercado secundario. Cuando un inversionista vende a otro inversionista o una casa de bolsa vende al inversionista y viceversa. Y podemos ver que el 82% fue en mercado secundario. El 17,65% fue en el mercado primario y no tuvo operaciones en el derivativo. Los derivativos son prácticamente opciones o operaciones de reporte. Avanzando, acá podemos ver el volumen negociado en los últimos años. Desde 2010 más hacia atrás podemos ver que viene creciendo grandemente. Y ahora prácticamente terminamos el mes de abril y ya estamos en 9,196 millones de guaraníes. O sea que casi en la mitad de lo que fue en 2022. O sea que ni mitad del año estamos y ya estamos llegando en la mitad del volumen de las operaciones del año pasado. O sea que si existe, si continúa así la bolsa de valores hasta fin de año, es capaz de ultrapasar el volumen récord que fue de 2021. Más abajo también vemos los volúmenes de negociaciones en miles de millones de guaraníes. ¿Cuánto fueron en guaraníes y en dólares? Fue en torno de 1,229 millones de guaraníes prácticamente en guaraníes. Y 782 mil millones de dólares en la bolsa de valores. O sea, en la moneda de dólares. También podemos ver acá el mismo dato, pero en gráficos diferentes. Cuánto se negoció en el mercado primario y mercado secundario. Llegando en abril en torno de 1,640 millones de guaraníes. O sea, es un volumen bien significante para nuestra bolsa de valores. Como podemos ver en este gráfico, también nos muestra la evolución, el volumen de negociación de la bolsa de valores. Desde enero, donde era 2,512 millones, mil millones mejor dicho, fue disminuyendo, fue cayendo mes a mes. Eso se debe a que hubo pocas emisiones en el mercado primario. Y también como el tema de las elecciones, que fue el fin de abril, las personas quedan un poco con un pie atrás para invertir. Para saber cuáles son los objetivos del nuevo gobernante, las metas de la nueva entidad, o sea, de los nuevos políticos. Si van a ser promercado o contramercado, si van a favorecer a las empresas o no. Entonces, inversionistas, profesionales, personas que tienen mucho capital, ellos no invierten tanto capital hasta tener todo claro para continuar invirtiendo. Porque, como sabemos, invertir nuestro dinero es poner nuestro dinero en riesgo. Entonces, no importa el partido político, no importa quién ganó, quién perdió. Siempre tenemos que pensar cuál es la mejor opción para mi bolsillo, para yo ganar dinero, para yo invertir en la bolsa de valores de una manera adecuada. También podemos ver acá al lado el volumen y la cantidad de operaciones que se realizaron en la bolsa de valores. En marzo, como vimos, fue 2,360 operaciones. Y en abril disminuyó para 1,900 operaciones en la bolsa de valores de Asunción. Acá vemos el volumen negociado mensualmente, tanto en el sistema tradicional y en el sistema electrónico y el total negociado. El sistema tradicional son esas operaciones donde las personas, o sea, el agente, el broker de la casa de bolsas que va ya en el local de la bolsa de valores negociar esos activos financieros. Generalmente son acciones o bonos cartulares que todavía tienen aquellos papeles, aquellos documentos que se negocian directamente en la bolsa de valores de Asunción. Y las negociaciones en el sistema electrónico ya son todo de forma digital, o sea, todo en el home broker, todo en la plataforma, todo en la computadora. Entonces no hay necesidad de ir allá en la bolsa de valores a hacer la negociación. Y como vemos, cada día más el sistema electrónico está aumentando el valor y el sistema tradicional está disminuyendo. Poco a poco la bolsa de valores va incentivando a las empresas a cambiar a todo digital porque eso da más liquidez al mercado y más personas empiezan a negociar en la bolsa de valores. Por eso este informe es muy importante. ¿Por qué podemos hacer esa comparación? Entender, mira, si yo quiero invertir, me es mejor invertir en activos financieros, en títulos valores del sistema electrónico, donde yo puedo comprar y vender a la hora que quiero y tiene más liquidez. O sea, si quiero vender, existe más gente queriendo comprar. En comparación con el sistema tradicional, si quiero vender, tengo que encontrar a alguien dispuesto a mandar su agente de bolsa, su broker allá en la bolsa de valores, en el local físico, comprar mis acciones, mis bonos. ¿Entienden? Esa es la cuestión y el punto positivo para nosotros analizar estos informes. Luego, en este informe también vemos que en este mes regional, casa de bolsa fue lo que más negoció en la bolsa de valores de Asunción. Y luego, Cadien. En el mes pasado, fue Cadien quien estaba en primer lugar. Luego viene BASA, Avalon Investor, y así sucesivamente varias otras casas de bolsa. Y también un destaque. Familiar casa de bolsa es una nueva casa de bolsa que está en el mercado de valores de Paraguay. Pero, antigamente, era apenas 17 casas de bolsa. Actualmente, están 18 casas de bolsa. O sea, están aumentando las casas de bolsa. Eso significa que va a invertir más en el mercado de valores, la bolsa de valores va a crecer. Y nosotros, pequeños inversionistas, podemos aprovechar de esas oportunidades y aprender a invertir actualmente. En este informe, vemos el volumen acumulado. O sea, que todo lo que se acumuló durante el periodo de un mes. Entonces, vemos que Cadien sigue en primer lugar. Sigue en primera posición del valor más negociado en la bolsa de valores de Asunción. Luego tenemos Regional, Avalon, BASA Capital, Investor. También acá podemos ver que Avalon también negocia una cantidad bien significante en el sistema tradicional. Pero sigue siendo un volumen muy pequeño en comparación con el sistema electrónico. El volumen negociado en acciones en el mes de abril. Podemos ver que es un volumen bien significante. O sea, que está aumentando. Podemos ver que Avalon es uno de las casas de bolsa que más negocian acciones. Luego está Valores, Cadien, Investor, FI, Itaú, Capital Market a su capital. Llegando a un total de 11 mil millones de guaraníes negociados en acciones. O sea, que el mercado accionario, las personas están empezando a invertir más en acciones. Sigue siendo un volumen pequeño, pero poco a poco se está empezando a invertir en acciones. Luego vemos el volumen negociado en bonos. Como podemos ver, en este mes regional, Casa de Bolsa está en primer lugar. Cadien, Bolsa de Valores y Productos de Asunción, Azucapia y así sucesivamente. Y también vemos que hubo una cantidad bien significante de emisiones en el mercado primario. Llegando a unos casi 700 mil millones de guaraníes. Y en las negociaciones en el mercado secundario, llegando a unos 500 mil millones de guaraníes. O sea, que es un valor bien significante. Volumen negociado en reporto. Operaciones de reporto. Las operaciones de reporto son prácticamente, digamos, si yo tengo un título o valor, un bonos, y yo necesito el capital. Pero yo tengo 10 bonos que equivaldría a 10 millones. Yo no quiero vender esos bonos porque es de una empresa muy buena. Confío en la empresa. Tiene buenos fundamentos. Pero estoy dispuesto a prestar esos activos financieros, esos 10 bonos. A cambio, alguien me presta esos 10 millones. Y en unos pocos meses o hasta un año, yo vuelvo a transferirle el valor más unos intereses por el haberme prestado ese dinero. Y yo recupero el título, el activo financiero, el bono. Eso ayuda al mercado a tener liquidez para que las personas puedan rescatar parcialmente su activo, su capital, para invertir en algo que él necesita y luego volver a recomprar. Estas operaciones de recompra son una forma de las personas, los inversionistas, hacer operaciones de compra y venta de activos financieros. Donde yo compro ese activo financiero con el objetivo de revenderte con un valor mayor y ganar con la diferencia. Y como vemos, el valor va creciendo. Y regional, casa de bolsa, está en primer lugar. Y cadien en segundo. Y en tercer lugar, tenemos basa capital. Volumen negociado en fondos de inversión. Como vemos, investor, casa de bolsa, está en primer lugar. Puente, regional, cadien y trader pro. Con este informe podemos saber que estas casas de bolsa tienen fondos de inversión. Y si yo deseo invertir en un fondo de inversión, yo puedo contactarme con una de estas casas de bolsa e invertir en un fondo de inversión que ellos tienen disponible. Por ejemplo, yo tengo invertido un capital en la casa de bolsa, investor, en un fondo de inversión que ellos me ha presentado. Me gustó el proyecto y decidí invertir en ese fondo de inversión. Volumen negociado en el mercado de futuro. Como sabemos, en la bolsa de valores existe la posibilidad de yo invertir en activos financieros en el mercado futuro. En el ejemplo, serían, por ejemplo, dólar futuro. Yo quiero, digamos, en seis meses garantir una cotización del dólar. Entonces, yo me voy en la casa de bolsa como una empresa grande y necesito ese valor en dólares garantizado, esa cotización en seis meses. Y le digo, mira, yo tengo este capital. Quiero garantizar en el futuro una cotización en guaraníes o en dólares. La casa de bolsa va a hacer, va a ir en la bolsa de valores y va a ver cuál es el valor que está en seis meses. Y se va a realizar la operación. Y como vemos, la única casa de bolsa que realizó esa operación en el mes de abril fue Investor Casa de Bolsa en el valor de 15.000 millones de guaraníes. O sea, que es un valor bien significante para estar operando en el mercado futuro. Recordando que las empresas utilizan este método tanto para especulación, hacer trading, hacer operaciones de compra y venta de ese tipo, cambiar, o para protegerse de una operación que en seis meses él tiene que pagar en dólares o en guaraníes. Entonces, él hace esa operación para garantizar una cotización del dólar o del guaraní para no tener y no sufrir con la volatilidad del tipo cambiar. Si no te quedó muy claro esta parte, déjame en los comentarios si te gustaría un video aparte donde explico en más detalle cómo funciona el mercado futuro, el dólar futuro en nuestro país para que ustedes puedan aprender también esas cosas. Emisiones registradas en el mes de abril. Fueron cuatro empresas o cuatro emisores que hicieron emisiones en el mes de abril. Gepesa, Proveris, Estelar Sociedad Anónima Emisora y Estelar Sociedad Anónima Emisora. Entonces, fueron cuatro emisiones en las cuales fueron de tres empresas. El periodo de pago de interés de estos activos, de esos bonos, digamos así, es de forma trimestral. La fecha de colocación podemos ver que fueron todos en abril y la fecha de vencimiento podemos ver que existen en 2027, 2026, 2028 y 2030. Y la tasa de interés de cada bono va entre 8,25, 9, 8,5 y 9%. O sea que es una buena tasa de interés y un buen retorno pensando a garantizar por los próximos años. O sea que hasta 2030 yo puedo garantizar 9% a año. O sea, es una buena tasa de interés para ganar de forma anual y cobrar los intereses de forma trimestral. Recordando que estas emisiones es en dólares americanos. O sea que vas a garantizar 9% en dólares. O sea que eso es un valor muy significante. Emisiones registradas en guaraníes. Hubo más empresas, más emisores que realizaron en la moneda guaraníes. Podemos ver Estelar, Sociedad Anónima, Emisora, Biotech, Tapepora, Biotech Paraguay, Rigorífico, Concepción, Vilux y Agencia Financiera de Desarrollo. Y podemos ver que los periodos de intereses van de trimestral, mensual y uno de forma semestral. Si yo quiero cobrar intereses mensualmente yo puedo averiguar con más detalle en la casa bolsa tanto en Tapepona, Rigorífico, Concepción o Vilux. Y podemos ver que la mayoría de la fecha de vencimiento es entre 2026 y 2028. Teniendo algunos en 2024. Podemos ver también que existe la tasa de interés de 14%, 13,5, 13,265, 11% y la Agencia Financiera de Desarrollo es 5,5. ¿Por qué esa empresa paga una tasa tan baja? Tiene muchos fundamentos y tiene muchos motivos por tras de ello. Uno de ellos podría ser que su clasificación de riesgo es muy buena. Es una empresa muy buena que siempre pagó intereses. Entonces las personas siempre confían en esa empresa y siempre compran los bonos. Entonces la empresa no tiene motivo para aumentar tanto la tasa de pago anual de esos intereses para atraer inversionistas. Entonces él puede tranquilamente hacer una emisión a 5,5% y sabe que muchos inversionistas van a comprar los bonos de ellos. Y hay otros puntos como el de 14%. ¿Por qué está 14%? Para atraer inversionistas para que invierta en su proyecto, en su empresa, en sus bonos. Entonces es uno de los motivos. Y existen otros motivos por tras que se debe analizar más a fondo, analizar la empresa, pero queda para otro video. Puntos operados por bien. Acá podemos ver la cantidad de valor que se operó día a día en la bolsa de valores de Asunción. Tanto en acciones, en bonos, fondos de inversiones y en el mercado futuro. Como mencionado anteriormente, Investor hizo la colocación, la operación en la bolsa de valores en el mercado futuro. Y podemos ver que en la fecha 3 de abril hubo una operación de 2.500.000 millones de guaraníes. La fecha 5 de abril más 2.500.000 millones de guaraníes. Y en la fecha 28 de abril más un valor del mismo volumen. Entonces podemos ver que poco a poco se están implementando las negociaciones en el mercado de futuro. También en las acciones podemos ver que en este mes hubo más negociaciones que en comparación en el mes de marzo. O sea que cada día, o sea, día a día en las montos operados por día hubo más negociaciones de acciones y bonos en comparación con el mes pasado. Los propios emisores como Ministerio de Hacienda sigue en primer lugar en el mes de marzo. Ellos estaban en primer lugar. Agencia Financiera de Desarrollo, Banco Río, Banco Regional, Sudameris Bank, Banco Baza, Visión Banco, H. Peterson, Rica Par, Rigorífico, Concepción. O sea que esos fueron los top 10 emisores más negociados en la Bolsa de Valores de Asunción en el mes de abril. Y los top 10 emisores más negociados en el mercado secundario fue Ministerio de Hacienda nuevamente en el mes de marzo. Ellos estaban en primer lugar este mes nuevamente. Banco Río, Banco Regional, Sudameris Bank, Banco Baza, H. Peterson, Visión Banco, Rica Par, Banco Itaú Paraguay y Lago. Esta información nosotros podemos hacer una comparación de varios meses para analizar cuáles activos más se negocian durante el año. Como podemos ver en marzo y en abril, Ministerio de Hacienda sigue en primer lugar. O sea que esto me da a entender que todos los inversionistas le gustan comprar activos financieros del Ministerio de Hacienda, como serían los bonos del Tesoro. Entonces podemos entender que todos los inversionistas le gusta esa inversión, sabe que es segura y por eso está en primer lugar. Entonces de esa forma podemos hacer comparaciones con varios meses para entender mejor el mercado de valores en nuestro país y saber cuáles son las empresas más negociadas en la bolsa de valores de Asunción. Resumen de la tasa y plazo en Guaraníes sigue entre 8,64 la tasa promedio por año que está pagando en el mercado de valores, en la bolsa de valores de Asunción. Y podemos hacer una comparación acá con el mes anterior, pero podemos ver que en el mes pasado estaba casi igual entre 8,65 si no me engaño y este mes está en 8,64. O sea que no está variando el promedio de la tasa anual que se paga en los activos financieros en la bolsa de valores de Asunción. Y resumen de tasa y plazo en dólares, 6,5% al año haciendo un promedio general de todos los activos de la bolsa de valores. Pero digamos si yo quiero invertir en un activo financiero y yo quiero agarrar la mejor tasa, yo puedo utilizar este informe y analizar, ver cuál me paga más. Y como podemos ver en el área, en el sector agropecuario están pagando 8,07% al año. Entonces si yo quiero tener esa rentabilidad, yo voy a tener que buscar la casa de bolsa y encontrar cuál activo financiero del sector agropecuario está pagando esa rentabilidad y analizar con más profundidad y ver si realmente quiero invertir en ese activo financiero en ese sector de agropecuario. Y en esta parte es prácticamente el fin del formulario del informe de la bolsa de valores de Asunción. Yo hice un resalte más resumido de esta vez, pero ustedes pueden agarrar el informe y leer atentamente para que puedan entender y familiarizarse. Yo hice un destaque mayor a las cosas más relevantes que tienen en el informe. Pero si yo voy a analizar detalle por detalle que dispone este informe, va a llevar más de una hora el video. Entonces para hacer algo más corto y algo para mostrar los más destacados para ustedes, hice de una forma más resumida. Pero yo les oriento a que ustedes entren en la bolsa de valores, accedan a este informe del mes de abril o en los próximos meses o de los meses anteriores y lean, vean cuáles fueron las negociaciones más volumosas, cuáles fueron los activos que más se negociaron, cuáles fueron las casas de bolsa que más se destacó, para ustedes familiarizarse con el tipo de informe para ustedes poder comprender de una mejor manera. Haciendo entonces un resumen rápido de todo lo que vimos en el informe de la bolsa de valores de asunción del mes de abril, pudimos ver que hubo una disminución de 10% en la negociación en comparación con el mes de marzo. Pero si comparamos año y con otro año, podemos ver que la bolsa de valores de asunción sigue creciendo, sigue aumentando las operaciones en la bolsa de valores y el volumen negociado. También podemos ver que siguen haciendo emisiones en el mercado primario, en el mercado secundario. Podemos ver también que el activo financiero que las personas más le gusta invertir, que todos desean comprar o adquirir es el activo financiero del Ministerio de Hacienda, que serían los bonos del tesoro. Entonces, las personas tienen mucho interés en adquirir ese instrumento financiero como inversión para tener en su cartera de inversión. Nuevamente, te recuerdo que acá en la descripción está un link para que ustedes puedan completar un formulario para saber lo que realmente les hace falta entender sobre la bolsa de valores y el mercado financiero y las inversiones. De manera que yo les pueda traer contenido más relevante enfocado en esas dudas, en esos objetivos, en esos desconocimientos que ustedes tienen. También te pido que dejes un me gusta, te suscribas al canal y me sigas en Instagram JCE Inversiones, donde publico todos los días temas sobre bolsa de valores, mercado financiero y finanzas personales. También, si conoces un amigo que le interesa el mercado de valores, te pido que compartas ese video para que él también pueda aprender cómo invertir su dinero en Paraguay. Desde ya, muchas gracias. Hasta el próximo video.